Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Casi siempre hemos insistido en los aspectos duros, complejos, negativos, la persecución, el dolor, el aislamiento y sobre todo pues en esta última enseñanza, la anterior cuando hablábamos de la cruz. María nos ayuda a cambiar un poco esa perspectiva y a mirar el aspecto positivo, el lado positivo que también tiene la soledad. La soledad no significa siempre abandono o fracaso. Recordemos que en la espiritualidad monástica oriental Dios es el solo y el monje, el monakos, monos pues significa solo en griego, el monakos es el que está con el solo y por supuesto la soledad de Dios no es un fracaso de Dios, no es un defecto de Dios, sino más bien nos está hablando de lo único que es Dios, de lo perfecto, alto y trascendente que es Dios, de la belleza incomparable que está en Dios. Usted piense sobre todo en la palabra único. La palabra único en un sentido como que separa a la persona pero en otro sentido la exalta. Por ejemplo, si se le dice a una persona, supongamos por ejemplo a una dama, a una mujer se le dice, tienes una belleza única, ese único está diciendo que ella, la belleza de ella está, es distinta de la belleza de otras mujeres pero a la vez está diciendo que es muy alta. Es decir, ser único es al mismo tiempo ser distinto pero también estar en una condición superior y ese es un poco la espiritualidad, uno de los elementos de la espiritualidad monástica ortodoxa de la espiritualidad monástica oriental, la conciencia de que Dios es el único y ese Dios único es el que convoca todo lo que nosotros somos, nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestros talentos nuestras virtudes, todo, todo lo convoca a Él. Como le explicaba Dios a Santa Catalina esa frase que dijo Cristo, cuando yo sea levantado atraería a todos hacia mí no solamente se refiere a que todas las personas son convocadas a la redención sino también se refiere a que todo nuestro ser, nuestra voluntad tiende hacia el único nuestra inteligencia tiende hacia el único, nuestro cuerpo mismo busca el cuerpo de Cristo entonces María, María Santísima nos invita a descubrir la soledad desde esta perspectiva de la unicidad porque ella misma ha sido amada de una manera única, tiene una misión única y por supuesto entre todas las criaturas también ella es única entonces María nos va a dar una perspectiva muy bonita sobre la soledad como unicidad es decir, aprender a estar solo no significa solamente, no significa simplemente ser un rechazado ser un desechado que también va a suceder pero esa es la paradoja de la soledad que por una parte puede significar rechazo pero por otra parte puede significar elección eso lo expresa Cristo tomando un versículo del Salmo cuando dice la piedra que desecharon los arquitectos, fíjate ahí está el aspecto negativo es ahora la piedra angular, es una piedra única entonces la soledad tiene ambas cosas tiene un sufrimiento mayor implica hasta cierto punto una pérdida muy particular pero también está indicando una predilección en el libro del Cantar de los Cantares uno de los elogios más bonitos que le dice el novio a la novia es precisamente eso, tú eres mi única tú eres mi única es decir que esa amada es distinta es diferente de todas las demás pero diferente con esa exaltación entonces es importante que nosotros también experimentemos nuestra soledad en esa clave del versículo que nos dijo Cristo la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular y por eso el sacerdote tiene que aprender a hacer las dos cosas tiene que aprender a hacer piedra desechada y tiene que aprender a hacer piedra angular eso somos nosotros piedra desechada porque parece que nuestra vida nuestra vida para muchas personas no tiene sentido que trabajemos en una iglesia que es una multinacional de la corrupción yo sí que he leído insultos en contra de la iglesia y en contra del sacerdocio porque con esto de las redes sociales la gente escribe comentarios yo tengo prácticamente todos los comentarios en moderación en modo de moderación porque hay cada barbaridad que escriben especialmente en youtube y hay personas que realmente sacan todos sus resentimientos su odio su bilis podrida la sacan contra la iglesia contra los sacerdotes corruptos y inquisidor dominico tenía que ser inquisidor desgraciado bueno eso que no le dicen a uno sueltan toda su rabia todo su odio y uno tiene que al leer esas cosas uno tiene que decir claro es que soy piedra desechada tiene que ser uno piedra desechada pero esa piedra desechada también es piedra angular también es piedra escogida entonces es muy bonito lo que nos va a traer la virgen porque nos muestra las dos cosas que ella vivió y que y que nosotros estamos llamados también a vivir el descubrimiento de el descubrimiento positivo de la soledad está unido al descubrimiento del corazón 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 en sentido bíblico corazón como centro de emociones de sentimientos pero sobre todo centro de pensamientos y de decisiones el corazón como lugar de la verdad el papa san juan pablo segundo en su carta posinodal reconciliación y penitencia que es de 1984 va a cumplir 40 años cumple 40 años en este en el que estamos en reconciliación y penitencia el papa tiene una reflexión muy bonita se la recomiendo para un rato así de de meditación tiene una meditación muy bonita sobre la conciencia la conciencia como santuario es decir dentro de ti existe un santuario santuario y ese santuario interior ese santuario que que tú tienes en 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 ti es el lugar privilegiado del encuentro con dios es el lugar de la verdad por este camino maría nos invita a entrar en lo que se llama vida interior realmente tener una vida interior la vida interior es la que nos preserva de las tormentas exteriores así como un barco cuando está bien anclado puede resistir bastante bien el oleaje porque tiene su ancla firme así también nosotros estamos llamados a tener ancla firme pero el ancla no está en la superficie el ancla no es una cosa que flota el ancla tiene que bajar y tiene que arañar el fondo y tiene que asentarse en el fondo para poder cumplir su función entonces nosotros necesitamos tener un ancla en nuestra vida porque el oleaje el oleaje nos va llevando la confusión nos va llevando el mundo nos va llevando al mundo no le sirve que nosotros seamos sacerdotes fieles el mundo quiere que seamos manipulables que estemos al servicio de intereses de este mundo nuestras infidelidades son plato delicioso para los medios de comunicación supongo que aquí pasa lo mismo que en mi país cualquier escándalo de sacerdote le dan y le dan vueltas de una manera y de otra entonces que hubo un abuso de un sacerdote un tema escandaloso lo presentan de una manera de otra entrevistan hasta el perro de la casa que sintió los vecinos la persona que fue ofendida se hace el máximo entonces nuestra caída nuestros pecados son plato delicioso delicioso para los medios de comunicación y por eso una vida recta sencilla humilde santa de un sacerdote pues realmente no le sirve a este a esos medios esos mismos medios que que aman el escándalo y por eso necesitamos entrar en nosotros mismos entonces en María descubrimos que la soledad es la puerta de entrada a la vida interior que la soledad no significa simplemente que soy un descartado si si soy descartado porque soy piedra que desecharon los arquitectos pero al mismo tiempo soy como con Cristo y en Cristo soy llamado a ser piedra angular en el sentido que nos enseña San Pedro como piedras vivas entramos en la construcción como piedras vivas de tal manera que la soledad hay que mirarla no solo en el aspecto negativo sino también el aspecto positivo es un comienzo un comienzo de vida interior y la persona que aprende a superar la soledad y que aprende a vencer la soledad o sea que aprende a vivir la soledad sin pecado es una persona muy difícil de derribar muy muy difícil porque el que aprende a tener una vida interior y aprende a tener esa soledad esa soledad sin pecado siempre encuentra una especie de refugio interior la manera como describe eso Catalina es como la celda interior llama ella de tal manera que frente a la tentación frente al insulto la calumnia la descalificación la decepción la contradicción frente a todo eso del mundo que pretende aturdirnos sacudirnos derribarnos frente a todo eso nosotros tenemos un lugar seguro y ese lugar seguro es el que se cultiva cuando hay una vida interior por eso el sacerdote sin vida interior termina siendo fácilmente juguete de intereses intereses de prestigio de ascenso social de prestigio académico también o de dinero o de placer o de cualquiera que que le muestre algo de cariño se necesita un ancla un ancla profunda y a esa profundidad es a la que nos llama María Santísima en esa vida interior adquirimos libertad por encima de las manipulaciones en esa vida interior en ese conocimiento de nosotros mismos adquirimos conciencia de nuestra propia fragilidad decía San Carlos Borromeo que también hay que citarlo con frecuencia gran obispo pastor pastor egregio de sus sacerdotes decía él mira si ha empezado a crecer en ti la vida espiritual no la expongas al vendaval cuídala cuídala si ya ves que hay en ti un principio de la gracia cuida ese principio no te expongas a cualquier cosa y por eso un cierto un cierto recato una especie de pudor espiritual es necesario en la vida sacerdotal para poder sobrellevar muchas cosas eso se adquiere con la vida interior el conocimiento también de las propias cualidades y mantener una actitud de vigilancia ahora quiero leerles un texto de un sermón de Santiago Alberione recordemos el fundador Beato Santiago Alberione fundador de toda la familia Paulina dice dice esto tan bello el apóstol debe ser santo para santificar sabio para instruir celoso para superar los obstáculos que se le presenten el primer campo que el apóstol debe cultivar es su propia alma por eso en los antiguos sermones que para sacerdotes casi siempre se citaba aquella frase de la primera carta a Timoteo que le dice Pablo a su discípulo y siempre lo citaban en latín atende tibi doctrine es decir cuida de ti y de lo que enseñas pero lo primero es atende tibi cuida de ti cuida de ti primero cuida que el tesoro que Dios te ha dado que la experiencia de gracia que has recibido se cuide y ahí es donde entra el ejemplo de María porque María ante todo la invocamos y la recordamos siempre como la virgen y la virginidad que en ella como bien nos enseñó San Juan Pablo II reafirmó lo ha enseñado siempre la iglesia en ella la virginidad es física por supuesto es corporal pero sobre todo es virginidad espiritual las dos cosas y la una no elimina la otra entonces María la siempre virgen es María la que siempre cuida el tesoro así como una muchacha que es doncella una muchacha que es virgen cuida ese tesoro de su condición de virgen y no se entrega a cualquiera porque esta es una mujer que valora lo que significa la integridad de su cuerpo así como una virgen cuida su condición íntegra de virginidad así también el cristiano en gracia tiene que aprender de María una espiritualidad virginal una espiritualidad que custodia que pone una frontera que dice no cualquiera puede entrar en mí eso era lo mismo que nos enseñaban a los que éramos o a los que somos mayores eso lo escuchamos muchas veces en nuestra formación inicial espero que se siga enseñando que es la famosa guarda de los sentidos usted tiene que guardar sus sentidos porque los sentidos son las puertas de su alma de su corazón entonces usted no puede estar viendo cualquier cosa no puede estar oyendo cualquier cosa usted no puede estar sintiendo cualquier cosa porque usted tiene que guardar ahí entra la espiritualidad virginal ahí entra la espiritualidad mariana entonces así como una mujer virgen que sabe lo que vale su cuerpo y valora su propia virginidad así como una mujer virgen no se deja ni tocar ni manosear ni mucho menos abusar de cualquiera pues así también el cristiano y sobre todo el sacerdote tiene que saber poner un límite y tiene que saber custodiar su corazón la libertad de su corazón la pureza de su pensamiento no solamente en el terreno de la sensualidad sino en todo terreno por ejemplo que mis proyectos sean agradables a Dios que mis palabras sean agradables a Dios esto es lo que nos está recordando Santiago Alberione el primer campo que el apóstol debe cultivar es su propia alma su principal trabajo es su vida interior una espiritualidad virginal hay una comunidad un par de comunidades una masculina y otra femenina allá en mi país en Colombia que tienen una una espiritualidad muy bonita todo en torno a la virginidad santísima de María y ellos insisten mucho en esto que estamos diciendo en esta reflexión como de María tenemos todos que aprender a tener un límite es decir yo no soy un terreno de invasión yo no soy un lote baldío mi corazón no es no es una no es espacio público para que llegue cualquiera y haga lo que quiera mi cuerpo no es espacio público para que llegue cualquiera y haga lo que quiera entonces la espiritualidad virginal es la espiritualidad que pone un límite yo soy del Señor yo soy del Señor yo le pertenezco estoy a su servicio entonces cuido el tesoro cuido mis pensamientos mis palabras mis proyectos mis deseos todos los hago comparecer todos los hago comparecer ante Dios y así obtengo la victoria hay un ejemplo bonito del antiguo testamento que es el ejemplo del rey Ezequías cuando Senaquerib me parece que fue cuando Senaquerib rey de Asiria viene a invadir Jerusalén se burla del Dios de los judíos y claro ve una nación tan pequeñita o sea cuando uno mira lo que era el imperio Asirio imagínate que llega ahí a invadir pues eso les parecía ellos dos barrios esto lo acabamos en un momento y le manda un documento una carta amenazante a Ezequías que era el rey y le dice no vayas a pensar que tus dioses te van a salvar porque mira tal pueblo tenía sus dioses y yo lo invadí tal pueblo tenía sus dioses yo lo invadí no vayas a pensar que tu dios es distinto pero Ezequías sabe que su dios es distinto sabe que su dios es el dios verdadero y Ezequías que sabe que dios es el único va con la carta que le mandó el otro rey invasor va con la carta al santuario y se presenta ante el santuario y le dice mire esto mandan decir esto dijo el rey invasor y dios efectivamente lo defiende y no lograron los asirios no lograron invadir no lograron invadir el reino de judá habían acabado los asirios atrás habían acabado tiempo atrás con el reino del norte el reino de israel pero con judá no pudieron que fue lo que hizo Ezequías Ezequías no se creyó fuerte Ezequías llevó la carta al santuario y eso es lo que uno tiene que hacer tengo esta tentación se la llevo a dios tengo este problema esto me está quitando la paz se lo presento al señor hay una amenaza contra la integridad de mis sacerdocios se lo presento al señor mi corazón estoy sintiendo estoy sintiendo que mi corazón se está dividiendo se está dividiendo entre que por plata por una amiga por una lo que sea mi corazón se me está dividiendo le presento la carta al señor todo lo llevo a la presencia de dios entonces dice alberione el primer campo que el apóstol debe cultivar es su propia alma su principal trabajo es su vida interior la primera alma que debe salvar es la propia que bonito es voy a salvar el mundo vas a salvar el mundo pero así aplica lo de cristo no de que sirve ganar el mundo entero si pierdes tu vida entonces lo primero es atende tibi después vendrá doctrina atende tibi primero cuida lo tuyo cuida lo tuyo el apóstol y aquí hace esta lista que me pareció muy bonita de alberione el apóstol debe santificar su mente con una fe que sea cada vez más sabia y viva la fe no es quedar únicamente con la fe que yo traía la fe hay que ilustrarla hay que hacerla crecer se fortalece con la práctica de la virtud con la buena predicación debe santificar su voluntad mire debe santificar su mente con la fe debe santificar su voluntad con una docilidad cada vez más conformada a la voluntad de Dios debe santificar su corazón unificando sus deseos disposiciones y vida con el corazón de Jesús debe santificar su cuerpo para que todas sus energías se dediquen solo a Dios y termina diciendo alberione en este sermón que no sé de qué fecha pero fue publicado en 1956 termina diciendo y para lograr todo esto el apóstol necesita a María necesito que María me forme me forme ella formó al Hijo al Hijo de Dios por supuesto guiada por la gracia sostenida por la gracia María formó a Cristo que María me forme a mí de manera que yo pueda ser auténtico discípulo de Cristo bueno eso les quería compartir de alberione y ahora les comparto unos textos de un ensayo un escrito que hace esta señora costarricense se llama de Yanira Flores le doy el crédito por supuesto y el agradecimiento ella ha salido también en esta cadena católica que se llama EW EWTN ahí ha salido también ella nos da estas pinceladas sobre lo que es una espiritualidad mariana es decir cómo podemos aprender de María realmente a poner los límites justos para mirar nuestra soledad no como resequedad sino como manantial mi soledad no es resequedad es manantial como muchas veces ha sucedido por ejemplo a los artistas eso lo decíamos en una de las primeras predicaciones que muchos artistas muchos científicos muchos filósofos han buscado una cierta soledad necesitan una soledad pero no es soledad de esterilidad no es no es soledad de resequedad es soledad de manantial y esa es la soledad que necesitamos nosotros bueno entonces comenta esta estimada señora de Yanira comenta que se entiende por una espiritualidad mariana una espiritualidad que sigue el camino de la virgen podemos verlo desde dos puntos de vista el de la virgen maría como persona y el de la virgen en su relación con nosotros desde el punto de vista de la santísima virgen como persona espiritualidad mariana es la forma concreta como maría de nazaret vivió la espiritualidad cristiana maría es la primera cristiana en ella se cumplen de primero y de forma perfecta las características de la espiritualidad cristiana por eso uno de los elogios recientes muy bonito que lo he escuchado varias veces referido a la virgen es que maría es el evangelio realizado es decir maría es la prueba de que el evangelio si se puede vivir que el evangelio no es una ideología este cardenal chileno pironio chileno o argentino ahora me confundí creo que es chileno pironio eduardo pironio que acaba de ser beatificado argentino bueno me hace el favor averigüen ustedes que tienen ahí internet averigüen para que quede esto bien grabado me avergüenza pironio eduardo creo que se llamaba eduardo pironio eso aclaremos que quede bien que quede la cosa como tiene que quedar con los datos argentinos no gracias gracias si tenía esa duda perdón entonces el cardenal pironio este cardenal pironio él decía maría es la que impide que el evangelio se vuelva una ideología porque las ideologías son para manejar gente mientras que el evangelio es vida para la gente entonces en maría en maría nosotros encontramos que el evangelio es posible y por eso ella trae una fuerza de esperanza muy grande sobre todo cuando uno está así como decaído hay una cantidad de santos que han encontrado en maría santísima una fuerza nueva por ejemplo nosotros los dominicos siempre recordamos a san alberto magno doctor de la iglesia además san alberto magno que además fue maestro de santo tomás si sirve de referencia san alberto magno tuvo dudas vocacionales y fue un encuentro espiritual muy bonito que él tuvo con la virgen lo que lo rescató lo que le salvó la vocación o sea el que se encuentra con maría ve que el evangelio es posible porque cuando uno mira toda la perfección del evangelio y todo lo que significa seguir a cristo sobre todo con todo lo que dijimos de la cruz hay momentos en que uno dice no pero quien podrá con eso como le dijeron los apóstoles a cristo en mateo 19 pero entonces quien puede salvarse y cristo responderá para los hombres es imposible pero dios todo lo puede y maría santísima nos muestra eso que si se puede que el evangelio se puede vivir en ella se cumplen de primero y de forma perfecta las características de la espiritualidad cristiana la espiritualidad cristiana sigue diciendo la señora flores la espiritualidad cristiana es vida en el espíritu santo y maría es la obra maestra santuario viviente y permanente dulce y fecunda presencia del espíritu santo es decir que el espíritu si puede trabajar en nosotros si puede obrar en nosotros y esa vivencia real del espíritu en maría santísima pues es un testimonio que nosotros necesitamos la espiritualidad mariana que es espiritualidad cristiana es vida en el espíritu santo es vida en cristo maría es la criatura transformada en cristo aquella que mejor que pablo puede exclamar no soy yo quien vivo es cristo quien vive en mí entonces la espiritualidad mariana es la demostración de que el evangelio es posible cuando uno se siente de caer cuando uno siente el desaliento por sus propios pecados frustraciones imperfecciones volver los ojos a maría siempre es realmente muy eficaz el papa el papa francisco ha dicho por lo menos un par de veces que su oración personal preferida es el rosario y el dice que el adquirió la costumbre del rosario diario desde su tiempo de estudios de teología el que lo ha acompañado toda la vida el rosario es su oración permanente entonces y tiene mucha lógica porque rezar el rosario acercarnos al rosario no es otra cosa sino mirar con los ojos de maría el evangelio y ver que el evangelio es posible entonces esa es maría como persona lo que ella vivió fue el evangelio y se convierte en razón de esperanza para nosotros los rasgos característicos de la vida espiritual de los santos están relacionados con la misión particular que Dios les ha encomendado en el caso de la virgen maría a su perfecta vida espiritual corresponde una misión única de alcance universal en favor de todos los seres humanos en general y de los cristianos en particular ella tiene un papel indispensable querido por Dios en la vida espiritual de todos los redimidos pues por el hecho de que a través de ella hemos recibido a Cristo ese es el gran argumento de otro santo enamorado de la virgen Luis María Griñón de Monfort que decía pues si por ella quiso Dios darnos la salvación pues ella es el camino más corto más seguro y más fácil para acercarnos por eso el lema de los monfortianos por María a Cristo por Cristo al Padre no la virgen María cooperó a hacer posible nuestra vida espiritual por medio de su maternidad divina y su cooperación en la obra de la redención la virgen María colabora en la vida espiritual de cada persona cada uno de nosotros por medio de esta maternidad espiritual y finalmente no se nos olvide que el influjo salvífico de la virgen María no es unilateral hay una parte que nos toca a nosotros es decir ella es como una como una exhortación viva que Dios nos da como una especie de acicate como una un llamado que Dios nos da y por eso los corazones auténticamente marianos no se quedan solamente admirando y aplaudiendo que bonita que es ella sino que ella se convierte como en un acicate es ese llamado bueno vamos vamos a ver si que has caído que has vivido mediocridad que has caído en pecado que arruinaste muchas cosas bien sabemos que es eso ahora a levantarse a levantarse y a caminar bueno vamos a terminar con una reflexión sobre la primacía de la gracia que en ella resplandece de un modo particular pues nosotros la saludamos en el ave maría en la traducción usual del español la saludamos como llena de gracia entonces la alta gracia claro entonces en este escrito de la espiritualidad mariana la señora flores trae una reflexión teológica me parece a mi que muy bien hecha ella es marióloga como dije apoyándose en el texto bíblico la segunda palabra del saludo del ángel gabriela maría es quejaritomene para que nos ubiquemos la primera palabra es haire el saludo tradicional del griego haire que literalmente significa alegrarse alegrarse entonces alégrate curioso que en estas lenguas antiguas los saludos siempre tenían deseos el judío saluda o saludaba shalom que es desear paz los romanos saludaban salve que en latín antiguo es algo así como un deseo de salud que tenga salud los griegos saludaban deseando alegría haire alégrate entonces pero la segunda palabra es la que nos interesa aquí la segunda palabra del saludo del ángel gabriel es quejaritomene para que nos ubiquemos etimológicamente la palabra haris es lo que significa gracia haris gracia de ahí vienen una serie de palabras que tenemos en castellano por ejemplo la euharistía es la buena gracia o la acción de gracia se suele traducir la palabra harisma en griego está indicando un regalo y de ahí viene por supuesto la palabra carisma entonces harisma es un regalo le viene carisma carismático eucaristía todo eso tiene que ver con haris bueno este es el verbo quejaritomene quejaritomene viene de haris pero cuál es el verbo este es un análisis interesante quejaritomene es un participio perfecto pasivo femenino singular del verbo haritó haritó el significado en el original griego no es solamente estar lleno de gracia porque a ver se nota que es un participio perfecto porque tiene reduplicación haritó quejaritó esa primera sílaba que quejaritó que es capa épsilon esa primera sílaba es la reduplicación que indica una acción terminada entonces no es solamente estar lleno de gracia o considerar con gracia o benevolencia sino transformar completa y permanentemente por medio de la gracia y aquí hay un análisis muy interesante que diferencia el verbo haritó de otros verbos que se utilizan en griego y que tienen que ver también con la gracia porque es que hay un verbo haritzomai que también está relacionado con gracia pero haritzomai es el verbo de la benevolencia verbo de la benevolencia como tener buena opinión como tener una actitud favorable pero aunque hay los dos verbos haritzomai y haritó en griego el verbo que se utiliza aquí es haritó que es un verbo activo un verbo que indica la acción de la gracia entonces comenta esta autora que el verbo haritó significa transformar completamente por medio de la gracia el verbo haritó es un verbo causativo que tiene de manera ordinaria tiene un objeto directo tiene un complemento directo esto significa que describe el cambio o transformación que tiene lugar en la persona que recibe la acción del verbo en este texto se trata del efecto que la gracia produce en maría es decir ella queda declarada como transformada por la gracia como el verbo está en perfecto de hecho está en plus cuan perfecto pues eso indica que el efecto es permanente es definitivo existen en griego otros verbos con tractos de este mismo tipo que expresan también la transformación total del sujeto por ejemplo leuco que significa blanquear entonces cuando se utiliza en perfecto está indicando lo que ha quedado ya blanqueado tufló que significa cegar o cacó que significa malear eso eso quiere decir que en maría aparece la plenitud de la acción de la gracia es muy difícil traducir quejaritomene muy difícil la traducción usual pues que tenemos es llena de gracia en latín dice gracia plena a ver como es que dice en inglés Hail Mary full of grace full of grace no que es como llena de gracia full of grace en italiano como decís gracia piena 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 di gracia entonces es la misma la misma idea entonces pero realmente la acción es la que ha recibido la plenitud de la acción de la gracia porque esto porque esto es muy bonito porque esto es importante porque nos hace recordar algo que es fundamental en la vida espiritual y es que Dios no tiene dos espíritus santos no existe un espíritu santo para María y otro espíritu santo para nosotros el espíritu santo que hizo la obra de la gracia en María es el mismo espíritu santo que nosotros hemos recibido en el bautismo en la confirmación en la eucaristía ese espíritu santo que es gracia santo Tomás dice que el espíritu santo es la gracia increada y que la acción del espíritu en nosotros es la gracia creada entonces María nos muestra el poder del espíritu santo nos muestra el poder de la gracia y por eso tras las huellas de María nosotros somos invitados a seguir el camino de la gracia ese camino de la gracia se sintetiza en lo que decía por allá una señora en un retiro que me gusta citarlo decía esta señora dando su testimonio al estilo de Maús de estos retiros decía ella Cristo pudo conmigo Cristo pudo conmigo eso es algo muy bonito muy bonito para decirlo y para reflexionarlo Cristo puede conmigo el espíritu santo puede conmigo hay cosas que a mí me vencen por supuesto que hay cosas que a mí me vencen soy una simple criatura pero no van a vencer al espíritu santo de Dios el espíritu santo puede lograrlo Cristo puede lograrlo en mí y esa certeza de victoria tiene una fuerza muy grande para para entrar en la batalla como dice el salmo confiado en el señor entro en la batalla el verbo haritó aparece solo otras dos veces en la sagrada escritura en eclesiástico 18 17 y en efesios capítulo 1 versículo 6 que es el cántico que tenemos los lunes en las vísperas san juan crisóstomo que falleció en el 407 experto en san pablo y en el idioma griego por supuesto nos ofrece una interesante puntualización que confirma nuestra traducción en el comentario a la carta a los hebreos dice san juan crisóstomo que san pablo no utilizó en efesios 1 6 el verbo haritzomai que aparece 12 veces en el antiguo testamento y 20 en el nuevo que significa considerar con benevolencia sino que usó el verbo haritó que significa transformar por medio de la gracia este es uno de los sermones es el comentario de san juan crisóstomo a la carta a los efesios hay que buscar en ese lugar capítulo 1 el padre dios padre no solo nos miró con benevolencia esta es la gran diferencia entre el protestantismo y el catolicismo que el protestantismo se queda en el haritzomai mientras que nosotros tomamos en serio el haritó que quiere decir eso el haritzomai es que dios nos miró con benevolencia nos declaró entonces para el protestante la acción de la justificación es una declaración que elimina el castigo como quien dice usted sigue siendo un bellaco miserable pero no se la voy a cobrar esa es la idea que tiene un poco caricaturizada la cosa pero esa es la idea que tiene el protestante es decir no hay una transformación de la naturaleza la transformación de la naturaleza si la afirma la teología de la gracia en nuestra santa iglesia católica el protestante no cree en la transformación de la naturaleza por eso en el fondo esa es la idea fíjate como todo conecta con Santiago esa es la idea que tenía Lutero sobre la gracia el que tenía una idea de que las obras no importaban no tomaba en serio las acciones de la vida cristiana porque tus acciones por el malentendido que tenía Lutero que lo explicamos esta mañana en la misa tus acciones no agregan nada tus acciones no cambian tu destino porque tu eres salvado únicamente por medio de la gracia de manera que si uno sigue así como muy al pie de la letra la teología de Lutero 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 no estoy hablando aquí de Calvino ni de Zwinglio ni de Enrique VIII si tu sigues la teología de Lutero realmente no importa la vida que lleves no importa porque finalmente lo único que importa es que tu al final creas y que tu te pongas delante de Dios y digas bueno yo creo entonces he llevado una vida perversa he llevado una vida retorcida pero yo creo y ya está porque la justificación dentro de la teología luterana es una declaración extrínseca que no transforma la naturaleza pero es impresionante ver que San Juan Crisóstomo en el siglo cuarto ya estaba contradiciendo esa idea porque hace la diferencia entre el Haritó y el Haritzomay y la gran diferencia es que el Haritó implica transformación mientras que el Haritzomay es solamente consideración benevolente nosotros somos transformados entonces Dios puede Dios puede hacer de mi una criatura nueva Dios puede hacer que yo deje de desear lo que he deseado muchas veces y que me hace daño que es perverso que trae desorden a mi vida esa es la teología de la gracia que en María brilla de manera tan esplendorosa entonces contemplando la obra de la gracia en María reconociendo el poder de la gracia en María nosotros nos reconocemos en posibilidad de transformación Dios Padre no solo nos miró con benevolencia no solo nos otorgó su gracia sino que nos transformó con su gracia en el amado en el caso de Efesios 1 6 el verbo Harito está en tiempo ahoristo nos transformó por la gracia pero podríamos perderla más adelante podríamos perderla más adelante en cambio en que Harito Mene no está en ahoristo está en plus cuan perfecto es decir es una acción terminada e irreversible ese es el sentido de ese modo verbal ese tiempo verbal el plus cuan perfecto es un análisis muy interesante el que hace esta mujer yo tengo que reconocer con sencillez que yo no había yo no conocía esto uno aprende todos los días aprende y me pareció una verdadera joya este descubrimiento sobre todo con esa base tan firme que tienen los padres de la iglesia y concretamente en San Juan Crisóstomo que sabemos que es doctor y es gran autoridad entonces comenta comenta la señora de Yanira en el caso de María está en tiempo perfecto el verbo Harito cuando tuvo lugar la anunciación ya había sido transformada por la gracia entonces la enseñanza aquí es triple primero recapitulando para terminar primero darnos cuenta de que en la soledad hay un aspecto positivo que está en el versículo aquel no olvidarlo el salmo 117 118 que dice la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular esas son las dos caras de la soledad por una parte desechado pero por otra parte elegido y las dos cosas se cumplen en el sacerdote es muy importante para la espiritualidad sacerdotal conservar las dos caras de esa moneda porque si tú te quedas solo con que eres elegido yo soy el elegido he sido elegido entonces te empiezas a llenar de dignidad sacerdotal y acuérdese que cuando uno se llena demasiado de dignidad sacerdotal entra en clericalismo y entra en esos elitismos que le fastidian al Papa Francisco aquí hemos hablado ya de los elitismos el elitismo de los privilegios el elitismo académico ahí mencionamos en otra predicación los elitismos que existen entonces hay que tener cuidado si yo me quedo solo con que yo soy mi vocación yo soy un elegido a mí a veces no me gusta no se siento como un poco una ligerísima incomodidad ustedes me van a entender cuando la gente lo saluda a uno y dice ah un hijo predilecto de la virgen con esa espiritualidad que predicaba mucho el padre Gobi pues si en cierto sentido está la elección pero por favor que no se te olvide recordarme el otro aspecto yo también soy piedra desechada yo también soy eunuco por el reino de los cielos yo también soy eunuco es decir soy inútil inútil para formar familia en la medida en que uno empieza a sentirse eunuco y empieza a sentirse piedra desechada uno vive con más humildad muchas cosas entonces esa es la primera enseñanza de aquí la segunda enseñanza clave de esto es darnos cuenta lo que nos dijo Santiago Alberione por favor cuida lo tuyo cuida lo tuyo espiritualidad virginal no tengamos miedo de usar las palabras muy varones somos todos gracias a Dios así nos quiso el Señor pero varones hay que tener hay que cultivar espiritualidad virginal hay que cuidar el tesoro Dios ha hecho una obra en mí yo no soy solamente mío yo soy de él más que mío entonces cuidarlo y tercero creer en la eficacia por favor creer en la eficacia en el poder de la gracia transformante los dos verbos el Haritzomay que es el sentido que prefieren los protestantes así no lo digan y el Haritó que es el sentido católico y que es la transformación Dios puede transformarme y lo muestra una y otra vez en los diversos santos bueno que María Santísima nos ayude nos ayude a vivir nuestra vocación con humildad como ella con alegría como ella con generosidad como ella y con dedicación y entrega como ella en nuestra última predicación vamos a tomar como una especie de resumen y algunas sugerencias prácticas en este tema de la soledad fecunda gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo 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 Gracias.